Seguro no lo sabías. Por si no te lo contaron, entérate, la gemela de Gaby Spanik se cambió el apellido para desvincularse de su hermana. Con frecuencia se habla de Gabriela Spanik, la actriz que alcanzó la fama al protagonizar la telenovela más exitosa de México, La Usurpadora, esto hace ya más de 18 años, pero de su hermana gemela, Daniela Spanik, quien también participó en alguno de los doblajes del exitoso melodrama, poco se sabe. La historia de las hermanas Spanik es una de amor, peleas y misterios. Al menos para quienes no pueden acceder a sus cabezas para poder comprender que las mantiene tan distanciadas. Daniela ha decidido cambiarse el apellido por el de su marido, Ademar Naum, por lo que Gaby dijo que siempre le esperará con los brazos abiertos para cuando quiera volver a la familia Spanik. ¿Qué motivó el cambio? En 2007, Daniela sufrió un coma con el que vivió durante tres años, es conocida la anécdota en la que mientras estaba en ese estado, lloró con la canción de Mujer a Mujer de Marta Sánchez. Hasta ese entonces, las hermanas siempre fueron muy unidas pero al despertar Daniela, todo cambió. Nunca divulgaron los verdaderos motivos por los cuales se distanciaron pero la pelea ha llegado tan lejos que ahora solo hay una Spanik. La vida de Gaby ha estado marcada por el éxito pero también la tragedia. Recordemos que en 2010 su familia sufrió un envenenamiento causado por su ex asistente María Celeste Fernández. Meses atrás, la actriz contó que su hijo continúa sufriendo consecuencias de la intoxicación. No te puedes perder la segunda parte de esta historia de amor y misterio, mira su segunda parte en mi próximo video, te dejará con los pelos de punta, acompáñame. Para más información suscríbete a Keymar Mix, tu canal. Si te gustó, comparte en tus redes sociales con tus familiares y amigos, gracias. 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 Gracias.